Bienvenidos a Canado B de las Cosas presenta ¿Tienes problemas para dormir? Pues millones de personas si A principios de enero cuando la situación estaba complicada en China y todavía no había explotado este problema aquí en América Un suscriptor me comentó que había tenido un sueño que lo había alarmado bastante, no quiso compartirlo con la gente solamente me lo comentó En su sueño se encontraba en Nueva York con un familiar aunque esta persona no vivía en Nueva York pero así lo decía su sueño y trataba de conseguir un taxi y ese taxi le decía que no lo podía llevar porque se le acababa el tiempo total que este suscriptor ofreció darle en su sueño más dinero al taxista y el taxista aceptó y lo llevó en el camino el taxista le dijo que debido al virus habían aplicado un toque de queda en aquel país total que este suscriptor me dijo que bueno llegaba a un lugar que no era su casa pero en el sueño si lo era y que llegando ahí escuchaba en el radio que decía la parasitación empieza a las 11 esto me lo comentó mucho antes de lo que pasará o lo que está pasando en Nueva York en Estados Unidos y en el resto de América así como el que pudo haber sido un sueño premonitorio al menos la primera parte lo de la parasitación esperemos que no lo sea la verdad es que mucha gente ha tenido pesadillas no sabe si son premoniciones o sugestión de cosas que pasan o podrían pasar muchos han tenido también problemas para dormir serios al grado de que no pueden conciliar el sueño hasta pasadas las 4 de la mañana y es algo que se está repitiendo a nivel global los psicólogos han dicho y bueno si tiene cierta lógica que la razón de tanto insomnio global se debe a que aquellas personas que por obligación o por decisión están en aislamiento pues obviamente su ritmo de actividades ha bajado al no hacer tantas actividades pues su cuerpo no se cansa aunque claro que hay personas que dependiendo del país si siguen haciendo su vida más o menos normal hay personas que bueno aunque estén en su casa pues aprovechan a hacer arreglos pintura o sea se mantienen activos pero hay otros que no que bueno han bajado el ritmo aprovechan para ver algunas series y tal y tal vez como se cansan menos su cuerpo pues no se siente con tanta intención de dormir temprano y eso les esté generando insomnio también en otros casos puede ser y yo creo que en mayor parte debido a la ansiedad al miedo a la incertidumbre de lo que está pasando lo que podría pasar eso me parece una explicación muy lógica porque muchas personas de una o de otra manera pues tienen esta preocupación que va a pasar después o que va a pasar entonces también puede ser el caso de las pesadillas que puede ser debido a los programas o a las películas que están viendo por ejemplo si ven algunas que tienen que ver con lo que estamos viviendo ya saben que Netflix tiene una gran variedad lo mejor en epidemias pues puede ser también que se estén sugestionando sin embargo también cabe la posibilidad que algunas personas tengan pues una habilidad una posibilidad de ver o el futuro o un posible futuro y bueno algo que les está alarmando o que les está avisando de algo que podría pasar una especie de sexto sentido por así decirlo otras personas han dicho que padecen fuertes dolores de cabeza que no los tenían antes mareos algunos han sentido que tiembla o sea se han levantado porque piensan que tiembla en la noche pero no está temblando porque el resto de su familia no siente estos temblores y lo buscan en internet y no ha registrado ningún sismo otros sienten presión en la noche otros escuchan zumbidos aunque lo del zumbido ya lo hablamos en otro video pero bueno tienen también este síntoma la explicación para todo esto puede ser obviamente el miedo la ansiedad problemas de pánico y como les digo esa es la versión oficial y también la que parece más lógica hay otras versiones que lo relacionan con que la baja actividad solar esté afectando pues el cerebro de las personas otros hablan de un cambio de vibración más alta que esto podría generar los dolores de cabeza el mareo el insomnio y demás pero a mí me gustaría hablar de otras dos opciones una que tiene que ver con el electromagnetismo las bajas frecuencias generadas por antenas y satélites el ARP todo está relacionado según yo lo que tiene que ver Bluebeam que son las luces los zumbidos lo que tiene que ver tal vez con otra cosa que ya no se puede mencionar y lo que pasa es que si hay estudios de que bueno electromagnetismo dirigido las armas pues electromagnéticas y demás si generan dolores de cabeza zumbidos insomnio y síntomas parecidos al resfriado otra opción que me he estado acordando precisamente con el tema de las pesadillas digo aclarando que hay personas que si tienen esa habilidad pero me acordé mucho del libro Un mundo feliz que ya hablé en este canal ese libro hablaba en una parte de la hipnopedia que bueno cuando estaban los niños en este centro de educación ya saben que ahí en ese mundo de mundo feliz ya los niños los educaba el sistema entonces aplicaban la hipnopedia que cuando los dormían les ponían unas voces que de forma subliminal les enseñaban cosas les enseñaban temas como lo que está bien y lo que está mal como conceptos como moral como ser obedientes no cuestionar cosas para definir su personalidad y podría ser que tal vez esto esté pasando no lo sé pero me llama mucho la atención que a las 3 de la mañana pues escuche este zumbido y tal vez podría ser que están aplicando una versión moderna de la hipnopedia que en su momento habló Huxley a través de estos zumbidos estén enviando una señal en nuestro cerebro para hacernos más dóciles o tal vez es ciencia ficción otra opción que podría ser por la que muchas personas no han dormido bien que puede ser una mezcla de todas y que todas estén conectadas por eso las estoy diciendo tiene que ver con entidades si es que creen o algo así pues las entidades oscuras o arcontes o como quieran llamarles que podrían andar por ahí muy desatados que tal vez alguien por ahí les abrió un portal o anda haciendo rituales raros y que estas entidades pues estén dando lata lo comento precisamente por lo de las 3 de la mañana 2 de la mañana que la gente tiene problemas para dormir o de repente no nada más escuchan zumbidos escuchan otras cosas y esto esté pasando estén siendo atacados por entidades negativas y por eso no pueden dormir eso confirmaría esta teoría que circula mucho acerca de una batalla entre la luz y la oscuridad que se podría estar llevando pero déjenme su opinión ¿han tenido problemas para dormir? ¿han tenido sueños proféticos? ¿pesadillas? ¿o ustedes son de la pequeña minoría que duerme bien? este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y darle like a mi video o und ¿cómo ¿sab л o o o o